Debido a esto, durante el debate, donde se encontraban presentes los conductores José Antonio Neme y Karen Doggen-Beyler, además del diputado Gonzalo Vinte y la exministra Carla Rubilar, se debatió acerca de la existencia del terrorismo en la macrozona sur. Señalaba que hace falta definiciones, ¿hay que entregar tierra o no hay que entregar tierra? ¿Hay terrorismo o no hay terrorismo? Son dos definiciones claves hoy en día. ¿De todas maneras qué? ¿Hay terrorismo o de todas maneras...? No, de todas maneras de que hay que entregar definiciones y que hay que entregar tierra. Yo creo que la definición de terrorismo es un problema político en la medida en que la gente se adjudica los atentados. Una región que tiene terrorismo y finalmente eso condice que tengo un aparato de seguridad tan relevante al presidente de la República para poder ir a esa región, porque no es una región cualquiera. O sea, el presidente lleva ocho meses yendo a giras nacionales e internacionales donde no ha llevado este aparataje de seguridad. Lo está llevando a su viaje a la Araucanía. ¿Por qué? Porque hay terrorismo. ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno reconocer algo que viven las personas allá todos los días? Diputado, lo que pasó en el Molino Grolmus, ¿usted considera que no es terrorismo? Hay un movimiento, una reivindicación, hay una lucha política que busca generar terror. ¿Eso no es terrorismo? Depende de la forma en que esté establecida la autoadjudicación. ¿Qué es el problema que tenemos? Indefiniciones, no claridad. Porque es un problema jurídico. No, no es un problema jurídico, es una concepción. En el problema policial estamos de acuerdo. En el problema político inclusive estamos de acuerdo. Pero por eso, entonces... Es un problema jurídico en el que tenemos. Pero ¿sabe lo que le pasa al gobierno del presidente Boric? Estas indefiniciones. La gente nos está viendo y lo que quiere son definiciones claras. ¿Por qué tenemos dudas en esto? ¿Por qué tenemos dudas en esto? ¿O terrorismo? Porque es de verdad que... Crímero organizado. ¿Gravísimos hechos delictuales o terrorismo? ¿No hay terrorismo entonces, diputado? Es que es un tema que tienen que establecer los tribunales porque es muy complejo y tiene implicancias internacionales. ¿Pero qué cree usted? Le estoy preguntando a usted, como diputado. Yo creo que es crimen organizado, gravísimo, y que los tribunales tienen que hacer un examen muy complejo, que yo no tengo las herramientas para hacer, y que cuando los tribunales digan terrorismo, yo voy a decir entonces terrorismo. ¿Tú crees que en Teme Cuscuy hay terrorismo? No. Ya que es ampliamente sabido que solo hace un par de años atrás, Gonzalo viajó junto a Gabriel Boric a Teme Cucuy, reivindicando su lucha armada, e incluso, declarando que dicho territorio era una zona liberada y soberana.